No wey, esto es que no, no No, claro Con esta la voy a hacer Ok, uno No, 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 uno Una chipeada, una chipeada Una chipeada y un litro para... Sí, las que... Es que me traigo el chipeador, espérenme Es que me traigo el chipeador, espérenme No, ahorita, vas a darle una hora si lo voy a traer Dele dos, dele dos Dos y litros para uno José, yo ahorita que no hay polvo Ahí en el agujero, si lo hacemos con lo que le echamos José, si lo hacemos Allá abajo con lo que le echamos Uno, uno, uno Uno Estaban hechos El hoyo, el hoyo Esto es cabezona ¿Tú ya no le hace falta nada? No, Rayo, con los trabajos de acá De acá, del peruco De acá, del lago De acá, del lago